Hola. Tu ética de trabajo es realmente admirable. Todo lo que haces está realmente bien. Además, también puedes ganarte fácilmente la confianza de tus superiores. Es posible que te veas obligado a formar parte del drama romántico de la vida de otra persona. Evítalo de inmediato, no dejes que nadie tenga la oportunidad de jugar con tus sentimientos. Presta especial atención hoy a tu salud y a la de tus seres queridos. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Capricornio con todos los planetas directos. La vibración de hoy es el número 6. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio. Durante esta etapa inicial del mes de marzo, el que marca el ciclo del equinoccio y el nuevo año zodiacal, tu personalidad se convierte en un ejemplo ante todos. Este jueves notarás con satisfacción y orgullo como tu pareja te admira, y se siente más ligada a ti que nunca. No malogres esta bella relación imponiendo tus gustos o deseos, algo que nada tiene que ver con la esencia diplomática y tolerante de tu signo. Lo más importante es la perseverancia y flexibilidad, y en tu caso, tienes la capacidad y el optimismo necesarios para aplicarlas. Se consolidan situaciones que estaban tambaleantes o inestables dentro de tu realidad afectiva y familiar. Tu dicha amorosa dependerá mucho de la forma en que actúes este jueves pues durante este ciclo lunar en que tu regente, Venus se encuentra en conjunción con la luna. Tiendes a confundirte sentimentalmente y si no procedes con decisión errarías en tus juicios, lo cual no te conviene. Revisa tu colchón y tus zapatos. En la mayoría de los casos muchos problemas médicos asociados con la columna vertebral se superan con un buen calzado así como una cama adecuada y rectificando tu postura. Tendrás una idea novedosa que no debes callar. Esto causará un impacto fuerte en tu signo y muy satisfactorio en tus empleadores potenciales. Es un día exitoso para salir de casa, buscar empleo si no tienes o pedir un aumento laboral si estás en un centro de trabajo fijo. Aunque te resulte algo arduo, finalmente conseguirás que una persona informal y negligente te pague un dinero atrasado. Posiblemente no sea todo lo esperado, toma lo que te dé. Es inteligente aprovechar esos ofrecimientos porque así no te cierras las puertas y al fin y al cabo, si lo ibas a perder todo, ¿no es mejor recuperar algo? Acuérdate de esa máxima. Siempre es mejor algo que nada. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 29 de febrero de 2024. 4. Aries. Hoy necesitas expresar lo que piensas o reunir seguidores para que apoyen tu punto de vista. Prevalecerá el buen humor y serás más receptivo con quienes te rodean. Las dudas se convertirán en certezas. Verás más claramente lo que tienes que hacer. Aries, vas a saborear tu felicidad en paz y tranquilidad, rodeado de tus seres queridos. Esta beneficiosa zona neutral te traerá favores de aquellas personas cuyo apoyo no esperabas. Los que se sentían invadidos por una profunda sensación de tristeza recuerden que más de un amigo estaría dispuesto a escucharlos en este momento. Confíen. En el plano profesional, tengan mucho cuidado si usted es un típico representante de este signo. Controle su agresividad y testarudez, porque puede llegar a arruinar un excelente negocio. Intente mantener la serenidad y escuchar con detenimiento. No olvide, y menos en una jornada como la de hoy, que una de sus mayores cualidades es la voluntad y la capacidad de rearmarse ante las dificultades. Dedíquese tiempo y todo terminará saliendo como usted espera. Calma, control y empeño. Estás progresando en tu carrera, lo cual se refleja en los cambios internos que estás experimentando. Además, estás adoptando una actitud positiva al no compararte con los demás, reconociendo que cada persona tiene su propio camino y resultados. Este enfoque te traerá éxito tanto en el trabajo como en el amor, donde una nueva persona puede entrar en tu vida si estás soltero barra diagonal, y la relación promete ser gratificante. Hoy, tus números de la suerte serán 26, 35, 36, 39, 43, 48. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Recibirá importantes propuestas laborales durante este día. De cualquier forma, no deje de meditarlas minuciosamente antes de tomar cualquier decisión. Después de un profundo análisis, hágalo. No se le ocurra hoy dejarse llevar por alguna corazonada o algún instinto alocado. Los astros no lo acompañarán en esta jugada. Contarán hoy, además, con un exceso de energía y confianza que les permitirán pasar una jomada plena de entusiasmo y alegría en lo que refiere a la relación con la pareja. Se sentirán plenos y querrán agasajar a su media naranja con algún tipo de salida especial que salga de la rutina. En los últimos días, has descuidado tus responsabilidades y ahora todo te está llegando a la vez. Ten un poco de disciplina y todo se arreglará solo. Harías bien en concentrarte para equilibrar tu presupuesto y ver en qué puedes ahorrar. La buena fortuna no te faltará hoy. Este es el momento de cambiar ciertas facetas de tu vida cotidiana. Si estás soltero, Tauro, alimenta tu optimismo porque estos días podrías encontrar a tu media naranja. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 9, 14, 18, 19, 44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Estás sacrificando aspectos importantes de tu vida en busca de riquezas y posesiones superfluas. Debes prestar más atención al amor, ya que relegarlo puede llevarte a la soledad. No dejes que los miedos pasados te impidan emprender nuevos negocios. Es crucial cuidar tanto de tu cuerpo como de tu mente para evitar el estrés y sus repercusiones negativas en el futuro. Géminis. Hoy tienes un fuerte deseo de viajar o de alejarte de todo. Obviamente, si puedes cambiar de escenario, esto es maravilloso. Pero si no, también disfrutarás aprendiendo algo nuevo o hablando con personas diferentes. De hecho, tu buen humor te hará popular entre quienes te rodean. Tus aspiraciones para tu vida amorosa están creando una atmósfera ideal para que tu pareja acompañe tus deseos, sin necesidad de forzar las cosas. Si estás soltero, Géminis, te esperan encuentros inesperados. Hoy sus ansias de disfrutar el día a pleno no tendrán límites. No deje de hacerlo. Su pareja estará feliz por poder acompañarlo y compartir la experiencia. Adelante. En el plano laboral, no se empecine en vivir situaciones que ya han sido agotadas. De nada le sirve quedarse pensando de qué manera podría haber resulto algunas situaciones para que tuviesen otro final. Entienda de una buena vez que el pasado es el pasado y no se modificará por más fuerte que lo desee. Preste atención a su alrededor. Oportunidades maravillosas lo están esperando. Intente ver el horizonte que tiene delante y volverá a reinar el buen humor en su ánimo. No evites comprometerte en el amor. Estás desaprovechando la oportunidad de crecer junto a alguien significativo. En el trabajo, demuestra tu capacidad para resolver problemas y destacar como un profesional competente. Si tienes hijos, enséñales una valiosa lección de vida. Asegúrate de pagar tus deudas para evitar que aumenten con los intereses y consume más frutas frescas y sin procesar para mejorar tu salud. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 21, 29, 30, 35, 39. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Parecerás más profundo a los ojos de quienes te rodean y esa será la clave de tu éxito hoy. Estás demasiado preocupado por los demás, así que date un respiro. Es cierto que desconoces tus límites, así que descansa un poco o cambia de escenario para relajar tu mente. No busques complicaciones en tu relación donde no las hay. Necesitas tranquilidad, pero la pides demasiado. Cáncer. Sé realista y evitarás discusiones inútiles. Hoy, tus números de la suerte 8, 10, 20, 30, 31, 47. El naranja fuerte será tu color de la suerte. En este día no tendrá un solo minuto de descanso en el plano laboral. Pero a no asustarse. Los buenos resultados harán que valga la pena el esfuerzo que está realizando. La posición de la luna le brindará una cuota extra de energía para usted sienta que puede con todo. Este será un día plagado de inesperadas revelaciones afectivas que los conmoverán profundamente, principalmente en el plano hogareño. Responda con calidez y dulzura. La armonía reinará sobre su casa una vez más. El clima astral será altamente favorable. Bajo los buenos influjos de la luna podrá disfrutar de placenteras reuniones con amigos y conocidos cercanos. Busca la tranquilidad como tu principal objetivo en este periodo, a pesar de posibles tensiones laborales o familiares que puedan afectar tu ánimo. Intervence y presencias discusiones en tu familia y busca soluciones para resolver conflictos. Una persona importante para ti necesita tu apoyo en un asunto urgente. Recuerda no permitir que experiencias pasadas afecten tu creencia en el amor. Estás en una nueva etapa de tu vida y debes avanzar sin mirar atrás. Leo. Estás cumpliendo con tu plan. Sigue el entusiasmo de ayer, hay cosas positivas en el horizonte. Tu distracción va en aumento y te resulta difícil encontrar un poco de calma. Necesitas hacer más ejercicio físico. Recibirá buenas noticias en lo material. No hay nubes a la vista y puedes avanzar sin obstáculos. Una atmósfera despreocupada te mirá tu vida amorosa con una nube de optimismo. Leo, este es un momento ideal para disfrutar la vida al máximo. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 9, 10, 18, 38, 49. El rosa fuerte será tu color de la suerte. No siempre es positivo manifestar tan abiertamente lo que siente, sobre todo si se encuentra en el terreno amoroso. A veces la mejor estrategia es demostrar un poco de desinterés. Usted sabe que a la larga logrará lo que desea, como buen felino que espera por su presa. Sea paciente y podrá conseguir todo lo que se proponga. Día de grandes excesos en el plano laboral. No caiga en el error de creer que la arrogancia y altivez le aportarán las respuestas que está buscando. Modere sus formas o sólo conseguirá quedarse que sus compañeros lo detesten. Controle sus expresiones. Es importante que prestes atención a tus deseos internos y a tu voz interior, que te impulsa a perseguir tus sueños. No te dejes llevar únicamente por las circunstancias negativas a tu alrededor. En su lugar, vuelve a enfocarte en tus aspiraciones y deseos. Es probable que experimentes un momento positivo en el trabajo o los estudios, como recibir una buena calificación o enfrentar un desafío satisfactorio. Reconoce tu capacidad para amar y no permitas que el miedo te impida seguir tu corazón hacia la persona que realmente deseas. Virgo. Hoy tendrás la oportunidad de cambiar de opinión sobre una decisión que se tomó con demasiada prisa y será un día productivo. Si dejas que los demás terminen lo que tienen que decir, los comprenderás mejor y evitarás malentendidos. Virgo, si pasas demasiado tiempo soñando despierto, podrías dejar pasar la oportunidad de cumplir tus sueños reales. Mantén los ojos abiertos y toma en tus manos el destino. Sumarás algunos puntos. En el terreno laboral tendrá hoy un día en donde será puesto a prueba. Agresiones e interpretaciones erróneas serán los signos del día. Intente no ser tan meticuloso y escuche las opiniones de los demás. Tendrá sorpresas. Sería bueno que pudiese capitalizar otras ideas y tomar las cosas que le son útiles a usted. Ante todo, mucha calma. En esta jornada podrá realizar algunas tareas pendientes que tenía en su hogar. No desaproveche la energía que para estos trabajos le brinda Plutón desde una posición que le es favorable. Logrará que empiece con sus acciones un clima de armonía y entendimiento entre las personas que viven allí con usted. En este momento, es prudente evitar riesgos financieros y gastos innecesarios. Considera priorizar el ahorro, especialmente ante tiempos difíciles que se avecinan. En el ámbito amoroso, si estás en una relación estable, valora el apoyo mutuo y evita decisiones precipitadas basadas en problemas externos. No dejes que el temor te aleje del amor y la conexión emocional. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 8, 9, 20, 21, 24. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Es posible que hoy tengas poderosos sentimientos románticos por alguien. De hecho, algunos Libra conseguirá su objetivo. Sin embargo, estos fuertes sentimientos también pueden expresarse a través de las artes, el deseo de socializar o incluso el impulso competitivo de ganar en los deportes. Cualquiera que sea el caso, te sientes audaz y aventurero. Si tienes pareja, el afecto reinará en vuestra relación y la atmósfera tranquila y apasionada que os rodea consolidará vuestro afecto. Expresa tus sentimientos. Es un momento difícil a nivel laboral ya que un compañero o jefe de Pisces no sabe manejar demasiado bien su energía en todo lo referente a la acción y podrá ponerse demasiado invasivo con usted. Busque el modo de que él se dé cuenta y puedan charlar sobre el tema. De todos modos lo ayudará a decidir asuntos importantes. En el ámbito del amor y bajo los rayos cómplices de Venus y de Mercurio vivirá una idílica y apasionante historia romántica como nunca antes le había sucedido. Se sentirá inmensamente feliz. Permítase vivir con absoluta libertad este momento y atesorarlo en su corazón como una de las cosas más valiosas. Si estás atravesando una ruptura amorosa, es comprensible que te sientas vacío y negativo, pero recuerda que cada final marca un nuevo comienzo. Aprovecha la oportunidad de experimentar nuevas actividades y conectar con personas que puedan brindarte apoyo. Si estás en una relación estable, comunica tus necesidades de tiempo y cercanía a tu pareja. En cuanto al trabajo, no descuides tus responsabilidades laborales. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 18, 19, 27, 32, 45. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Scorpio. Hoy tendrás que tener paciencia con tus familiares porque todos tienen una opinión firme sobre las cosas, incluido tú. Básicamente, una influencia astrológica particular fomenta ideas fuertes e impetuosas. Algunos Scorpio podría y sentiros obsesionados por algo. Encontrarás las palabras adecuadas para demostrar que escuchas las necesidades de tu pareja y de las personas cercanas. Pensar solo en los demás te ayudará a comunicarte a un nivel más profundo de lo habitual. Hoy, tus números de la suerte 13, 23, 27, 35, 42, 43. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Hoy persiste la magnífica incidencia de los astros iluminando su jumada. Disfrutará de las más apasionantes e intensas aventuras románticas junto a su pareja. La luna los vestirá de corceles alados en medio de la noche y les permitirá revivir viejas épocas desbordando romanticismo y mucha piel. Es importante rever la relación con un hermano o primo, en especial si éste es un nativo de Capricornio ya que es posible que se presenten situaciones imprevistas y que tengan que salir a resolverlas sin estar muy preparados. Piense que es posible que él proponga situaciones nuevas que usted no entienda. Trate de tener paciencia. Es fundamental vivir en el presente y dejar atrás el pasado para construir un futuro sólido. No permitas que los miedos pasados influyan en tus relaciones actuales. Cada persona es única y merece ser juzgada por sí misma. Reconoce el esfuerzo de tus colegas en el trabajo y comparte los méritos del éxito. Mantén la mente abierta a nuevas amistades y experiencias que enriquezcan tu vida. Sagitario. Te sientes preparado para corregir la situación, sacar las conclusiones correctas y empezar de nuevo. Es necesario que te deshagas de lo superfluo en todos los niveles. En tu vida amorosa, volverán a escena cuestiones que han estado en el aire en los últimos seis meses. Es hora de hablar de ello con alguien de confianza o de discutirlo con tu pareja. Sagitario. Aprovecha a salir con amigos después del trabajo para airearte. Peligro. La negativa influencia de la luna lo desconcentrará permanentemente. A raíz de esto tendrá serias dificultades en el trabajo. Intente enfocarse en sus tareas y no prestar atención en ninguna otra cosa. Es posible que su futuro profesional se derrumbe en el día de hoy. Tenga mucho cuidado. Los centauros más típicos deberán tener cuidado a lo largo de esta jornada. Fuertes rencillas y peleas con su pareja le darán tan fuerte disgusto que le arruinarán el día. Sepa mantener la calma y no caer en la desesperación ya que corre riesgos de volverse agresivo y detestable. Mantenga la calma y no se deje llevar por su temperamento. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 12, 14, 25, 40, 43. El gris fuerte será tu color de la suerte. Posibles conflictos familiares pueden hacer que el día sea desafiante, pero es importante mantener la calma. Si estás involucrado en la situación, considera perdonar a quienes te han lastimado, aunque no necesariamente implique volver a una relación cercana con ellos. En el ámbito amoroso, es probable que surjan tensiones con tu pareja, pero es fundamental evitar que esto los distancie aún más. Los solteros podrían experimentar una situación confusa al alejarse de alguien recién conocido sin una explicación clara. Capricornio. La acción pura y dura será tu lema hoy, pero aún necesitarás descansar y recuperarte. Tu cuerpo te mostrará el camino a seguir. Te sentirás menos emocional de lo habitual. Esto te deja carta blanca para hacer balance de las cosas. Tendrás la mejor oportunidad y el mayor éxito si eres fiel a ti mismo, directo y genuino. Capricornio, resiste el deseo de impresionar y tendrás buena suerte en el amor. En sus actividades profesionales tenga cuidado de no caer en una actitud absolutamente caprichosa en el día de hoy. Hará peligrar situaciones importantes que le deparan los astros para el futuro si no escucha este consejo. Con un poco de control y sentido común podrá lograrlo. Día maravilloso en lo que se refiere al plano amoroso. Sumérjase en situaciones románticas placenteras. Los benéficos influjos de los astros reactivarán su seducción y ternura. Es posible que hoy sienta que puede conquistar a cualquier persona que se le cruce. Escoja con detenimiento ya que se tratará de alguien que resultará especial en su vida. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 20, 22, 39, 46, 47. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Es un buen momento para la reflexión personal y la planificación de metas futuras. Dedica tiempo a considerar tus aspiraciones y tomar decisiones importantes sobre tu educación o carrera. Recuerda que eres el dueño de tu destino y no debes permitir que otros dicten tu camino. Si alguien te ofrece un consejo que no resuena contigo, agradece su opinión pero sigue tu intuición. Si estás planeando emprender un negocio, hoy es un buen día para dar los primeros pasos. En el amor, no temas la soledad, ya que podría ser una etapa de crecimiento personal que prepara el camino para una futura relación. Acuario. Hoy no es el mejor día para encuentros románticos. La luna voluble, cambiante, inestable e impaciente te influirá. En lugar de eso, busca a tus amigos. Serán más flexibles y comprensivos con tus caprichos y cambios repentinos de opinión. Necesitarás diferenciarte de todos los que te rodean hoy. Tu necesidad de reconocimiento está pasando por una transformación. Acuario. Tu amabilidad te traerá suerte, te sentirás útil y el favor te será devuelto. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 7, 23, 28, 39, 46. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Atención acuarianos. Bajen un poco de las nubes y regresen a su aburrida pero necesaria vida cotidiana. No descuiden su trabajo porque en ese día podrá tener fatales consecuencias su poca concentración. En el terreno amoroso, hoy los aguadores vivirán una brillante y espléndida jornada llena de pasión y ternura junto a su pareja. No tema expresar sus sentimientos en absoluta libertad. En el transcurso de la tarde sentirá un profundo estado de nostalgia que le permitirá recuperar muchos de sus sueños e ilusiones perdidas. No es bueno vivir del pasado pero deberá aprovechar este momento para pensar de qué forma podría mejorar su presente. Adelante. Es crucial no perder la confianza en las personas que te rodean, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. Debes tomar decisiones importantes en tu vida y no permitir que el miedo te paralice. Si alguien señala un error que has cometido, acéptalo con gratitud y sin resentimientos. Participar en actividades sociales y juegos entre amigos puede ayudarte a recobrar la confianza en los demás y en ti mismo. Pisis. Hoy tienes intenciones muy claras sobre lo que quieres lograr. Mientras tanto, algunos de Pisis estáis completamente absortos en una historia de amor secreta, muy posiblemente con emociones desconcertantes que os abruman. Otros entran de lleno en luchas de poder que no son lo suyo. Trata de mantener una conversación sin resentimientos y con paz en la mente. No olvides ocuparte de cualquier papeleo importante que puedas tener y revalúa tu salud. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 11, 13, 19, 34, 47. El verde fuerte será tu color de la suerte. Podría dedicar el día al cuidado de su salud haciendo algún deporte o ejercicio físico. Si no le gusta hacer este tipo de actividades, al menos salga a caminar. No lo olvide si usted es un pez solitario, sepa que hoy contará con fuertes posibilidades de encontrar al amor de su vida, por eso no se le ocurra quedarse ni un minuto en su casa. Salga y asista a toda fiesta o evento en donde puede conocer gente nueva. Anímese. Si se trata de un nativo que ya vive una relación de pareja, sepa que se sentirá especialmente atraído por las aventuras amorosas, pero tenga cuidado en no arriesgar su estabilidad afectiva. Si bien es importante ser cauteloso con las personas nuevas, no dejes que el escepticismo te impida conectar con los demás de manera genuina. Es posible que alguien te sorprenda con información inesperada, pero mantén la calma y comunica tus inquietudes si es necesario. En el amor, podrías conocer a alguien nuevo, aunque es importante estar claro sobre lo que ambos están buscando. Una oferta de trabajo nueva podría ser una oportunidad positiva, así que considera cuidadosamente tus opciones antes de tomar una decisión.